La Cebolla Hambre y Cebolla Hielo Negro y Escarchal Grande y Redonda En la Cuna del Hambre Mi Niño Estaba Con Sangre de Cebolla Se Amamantaba Pero Tu Sangre Escarchada de Azúcar Cebolla y Hambre Una Mujer Morena Me Suelta en Luna Se Derrama Hilo a Hilo Sobre La Cuna Ríete Niño Que Te Traigo La Luna Cuando Es Preciso Tu Risa Me Hace Libre Me Pone Alas Soledades Me Quita Caracel Me Arranca Boca Que Vuela Corazón Que En Tus Labios Relampaguea Es Tu Risa La Espada Más Victoriosa Más Victoriosa Vencedor de las Flores Y Las Alondras Rival del Sol Por Venir De Mis Huesos Por Venir De Mis Huesos Y De Mi Amor Desperte De Serenino Nunca Despiertes Triste Llevo La Boca Ríete Siempre 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 En La Cuna Defendiendo La Risa Pluma Por Pluma Pluma Por Pluma Y Al Octavo Ves Ríes Con Cinco Azares Con Cinco Diminutas Velocidades Con Cinco Dientes Con Cinco Dientes Como Cinco Jardines Adolescentes La Frontera De Los Besos Serán Mañana Cuando En La Dentadura Cuando En La Dentadura Sientas Un Almar Sientas Un Fuego Correr Dientes Abajo Buscando El Centro Vuela Niño En La Doble Luna Del Pecho El Triste De Cebolla Tu Satisfecho No Te Derrumbes No Se Pas Lo Que Pasas Ni Lo Que Ocurre No Se Pas Lo Que Pasas Ni Lo Que Ocurre Con Cinco Dientes Si Excelen